El resumen del partido, Rodrigo Merón, un partido de pocas carreras, buen picheo y emoción de principio a fin. Temprano, temprano el equipo de Boca del Toro, desde ayer Santa María, empujando a Sergio Araújo en la primera carrera del equipo de Boca del Toro. No fue hasta el quinto episodio, David, cuando un elevado sacrificio por parte de Edgar Lara, empuja a Eliezer Vázquez, anotando la carrera del empate para el equipo de Los Santos. Séptimo episodio, donde se decide todo. Nuevamente, ¿quién? Edgar Lara. ¿Quién anotaba igualmente? Eliezer Vázquez, David. Dos por uno el partido favorable al equipo de Los Santos. Bueno, victoria para el equipo de Los Santos.